A un partido local previa, a los que le estuvimos en el profesor Diego Mejía. Hoy tenemos a Sebastián Jurado, flamante refuerzo de este invierno. Y muchas gracias Sebastián por atender. Vamos, como siempre, a iniciar con la prensa aquí presente. Y enseguida damos lugar a los que se han conectado vía Zoom. Entonces, hay nada más un poco de puerta. Iniciamos con Jack, después Mariana y Mike. Y nos vamos dando este corte. Hola, Sebastián y Echelina Almodóvar para Fox Sports. Buenas tardes, primero que nada. Preguntarte cómo te sentiste en este partido ante Pumas, ya vistiendo los colores oficialmente de Bravos. ¿Y qué va a significar para ti este partido ante José Azul, que fue tu ex casa? Pues bueno, creo que me sentí muy bien. Contento de volver a jugar en primera división. Es un buen paso para mí. Creo que, pues bueno, mantener la misma tensión para el partido que viene va a ser muy importante. Y pues bueno, siempre volver a ver a los compañeros, a todo el staff, a la gente con la que hace apenas unos meses trabajaba, pues siempre es muy grato. Siempre es muy grato. Entonces, creo que muy contento, muy feliz, pero hoy me debo a Bravos y tenemos que sacar los tres puntos en casa con nuestra gente y pues hacer valer la localía. Bueno, buenas tardes Sebastián, Mariana Narváez para el Canal 44. Obviamente como portero ves todo dentro del partido del fútbol. Conoces bien a Cruz Azul. ¿Qué es lo que se debe de esperar o qué es lo que debe hacer el equipo para poder pararlos aquí en casa? Pues bueno, yo creo que Cruz Azul es un plantel muy completo. Hicimos un plan de partido, la verdad, muy inteligente por parte del cuerpo técnico y considero que si lo ejecutamos tal como lo plantea, podemos hacer un gran partido y poder sacar los tres puntos. Todos sabemos de las fortalezas de Cruz Azul, que es un equipo que en su transición ofensiva es muy agresivo, que tiene jugadores muy rápidos por fuera, tanto Uriel como Rotondi, que son jugadores muy rápidos y que además su centro delantero, que ya sabemos que es refuerzo también, el Toro, que lo conocemos bastante bien. Pues son grandes jugadores y por mencionarte algunos nada más, porque sin duda alguna tienen un plantel redondo, pero nosotros también. Creo que los jugadores que estamos aquí estamos todos comprometidos y queremos lo mismo. Entonces seguramente va a ser un partido muy bonito para la gente, para el entretenimiento y esperemos que los tres puntos se queden en casa. Sebastián, buenas tardes, Mike Moreno, tiempo deportivo.com. En relación al partido contra Pumas, ¿qué consideras que en la zona defensiva se debería de ajustar para evitar tener el gol en contra y poder mantener el cero? Y a la vez, ¿cómo desdoblar el ofensivo? Bueno, yo creo que defensivamente se hizo un partido bueno. Creo que el rival también hace lo suyo. Pumas tuvo un poderío ofensivo y tiene un poderío ofensivo importante y hacen su labor. Sin duda alguna nos hubiera encantado guardar el cero atrás, pero sabemos que son jugadores ellos también de calidad de selección nacional. Entonces, pues bueno, nosotros a mi perspectiva y punto de vista hicimos un partido bastante inteligente, bastante bueno defensivamente. Obviamente siempre hay áreas de oportunidad, cosas por mejorar. Pero bueno, yo creo que también el gol que cae por parte de ellos es una muy buena individualidad, primero del chino y luego un muy buen remate de Salvio. Entonces, pues bueno, ellos también hacen lo suyo. Seguramente tenemos muchas cosas por mejorar a lo largo del torneo y puntualmente empezando desde mañana. Y pues bueno, esperemos ser muy sólidos atrás, recibir pocos goles y pues bueno, adelante convertir las opciones que tengamos porque sin duda alguna las hemos tenido también contra Pumas. Entonces, el ser contundentes, el apoyar al compañero en el momento complicado, cuando no se dan las cosas también, ahí se ve realmente de que está hecho un plantel y un buen equipo. Gracias. Gracias. Buenas tardes, Armandis de Sonora. Dentro de esto, al final de cuentas, la defensa es nueva, ¿no? El lado de Palermo, tú, está Madrid, que viene del torneo pasado, que viene del torneo anterior, pero al final hay que entenderse, ¿no? ¿Qué tanto le falta a esa defensa? Ya hay en Calvo, Moisés que recupera, o estaba disponible después de su suspensión. Y así hablamos de varios elementos, ¿sabe ella? ¿Qué tanto hay que apurarse para entenderse un poco más, para poderse hablar y poderse ya descubrir y definir para no cometer errores dentro del área, que son los que más cuestan? Pues bueno, o sea, si hablamos, por supuesto, de que hay que tener también un poco de paciencia en todo lo que llamamos nosotros proyecto, en todo lo que nosotros llamamos proceso. Es parte del fútbol, volver a generar química a través de la gente que está aquí, a través de la gente que va llegando, pues por supuesto que son cosas que toman tiempo. El profe lo está haciendo de una manera muy buena y creo que por ahí es el problema que todo entrenador quisiera tener, ¿no? ¿A quién pongo? Porque todos están en muy buen momento. Entonces, considero que hay una competencia interna bastante importante, sana principalmente, y que nos va a hacer crecer a todos en todas las áreas del club. Como jugadores nuevos, los que vamos llegando, tenemos que adaptarnos lo más rápido posible porque somos deportistas de élite, porque somos de primera división. Tenemos que entender lo que quiere el entrenador de primera mano y porque el fútbol no te da una pausa. O sea, esto es jornada tras jornada y tenemos que adaptarnos lo más rápido posible, de la mejor manera, para poder sacar resultados. Porque, reiterándote un poco, el fútbol se trata de eso, ¿no? De resultados prontos y eso necesitamos. Necesitamos los tres puntos para volvernos a poner ahí en la pelea. Buenas tardes, Sebastián. Jorge Caldona, de Territor Ravos. El equipo en los últimos años le ha costado ser fuerte en casa. ¿Qué tan clave es esto, considerando que, pues, haciendo un buen torneo como local, pues, puedes incluso clasificar a la liguilla? Totalmente, de acuerdo contigo. Creo que tocas un punto bastante importante. Creo que cuando eres fuerte de local, te haces fuerte en tu casa, donde entrenas, con la afición que esperemos, con los brazos abiertos, se haga un muy buen ambiente aquí en Juárez. Creo que estás del otro lado, prácticamente, ¿no? Entonces, aprovechar todos los partidos que tenemos nosotros de local, que ahorita vienen dos consecutivos. Entonces, tratar de sumar la mayor cantidad de puntos posibles en estos dos siguientes. Fijarnos, por supuesto, en las cosas que tenemos que mejorar y optimizar y potencializar todas las cosas buenas que tenemos en el plantel, ¿no? Entonces, es un muy buen punto el que toca, es hacernos fuertes aquí, que esta sea nuestra casa, nuestra fortaleza y exprimirla de la mejor manera. ¿Qué tal, Sebastián? Buenas tardes. Me refiero a Álvarez para Focas Deportes. Recabe un partido de suspensión a Talavera, después estará disponible. Porque los porteros muchas veces se manejan, si bien dentro del grupo, también aparte. Tienen su propio entrenador, entre ustedes son unidos. ¿Qué han hablado? Porque, al menos hasta hoy, hay cinco porteros de muy buena calidad. El tema de la competencia. ¿Ha hablado algo, Diego, con ustedes sobre el puesto titular, después de que ya no hubiese el partido? No, no, para nada. Yo creo que, al final, es como me tocaba en el tema de los defensores. Creo que es un problema lindo, ¿no? El que tiene el técnico cuando la competencia interna es sana y es muy buena. En este caso, nosotros, antes de compartir la cancha, créeme que nos llevamos muy bien por fuera. Yo conozco a Tala, por ejemplo, y a Beni desde hace mucho tiempo, igual que a Higuera. Entonces, realmente nos llevamos muy bien fuera. Ya después, al que le toque jugar, sabemos que va a representar muy bien a los otros que están esperando la oportunidad. Entonces, pues nosotros simplemente nos debemos al trabajo diario, a estar bien no solo en los partidos, sino en los entrenamientos, que es donde nos demanda nuestra profesión. Entonces, pues bueno, ya eso lo decidirá el entrenador. El entrenador seguramente tomará la decisión en conjunto con el cuerpo técnico, pero hoy, al que le toque, seguramente va a estar respaldado por los demás. Y eso es lo más bonito de esto, que al final, los que están esperando el puesto realmente son extraordinarios compañeros, primeramente. Y, pues como profesionales, sobra decirlo, ¿no? Entonces, ya eso lo decidirá el entrenador. Bueno, pues bueno, yo creo que como todo, es parte del fútbol. Venga quien venga, por supuesto que esta institución es una institución que va creciendo, que va haciendo cada vez las cosas mejor, y que seguramente cada equipo que se pare aquí tendrá su grado muy importante de complejidad, sea quien sea, ¿no? Sabemos del tamaño de los dos clubes que vienen por delante, pero nosotros estamos haciendo lo nuestro, y nosotros tenemos que hacernos respetar en casa, tenemos que, como institución y como club, siempre poner precedentes, y ese precedente es un buen fútbol, son resultados positivos. Estar comprometidos a nivel plantel, a nivel jugadores, a nivel staff, cuerpo técnico, que seguramente si todos estamos unidos, a cada equipo que venga aquí, no ahorita por ser Cruz Azul, después América, no quiere decir que no les va a costar, les va a costar llevarse puntos muchísimo, ¿no? Y sabemos que al final esto es deporte, en el deporte puedes ganar, puedes perder, puedes empatar en este caso, pero nosotros hacernos respetar en casa, y después la comunicación entre defensa y portero, pues por supuesto que es base, si desde los partidos amateur, los partidos desde chicos, es base hablar con tu defensa, y eso te lo enseñan desde pequeño, yo creo que en primera división todavía con mayor razón, entonces nosotros hacer las cosas de la mejor manera y buscar resultados positivos. Buenas tardes, soy Sebastián Eduardo Morán, del diario. Yo sé que el torneo apenas empieza, es un partido, el hecho de que empezaron con derrota, ya genera cierta presión en ustedes, porque Bravos necesita sumar prácticamente en cada jornada, en ese sentido, mentalmente, ¿cómo llegan para el juego de mañana? Llegamos muy bien, llegamos muy bien, en el fútbol lo acabo de decir, puedes perder, puedes ganar, puedes empatar, hoy en día yo creo que las formas sí importan, creo que en CEU a las 12 del día se vio un equipo con personalidad, que fuimos a la altura, más de 2.200 metros arriba del nivel del mar, en un horario muy jodido, como lo es, por supuesto que estaban todas las posibilidades, nosotros tuvimos nuestras oportunidades de gol, alguna que otra situación tal vez injusta en alguna jugada, entonces, pues bueno, nosotros trataremos de hacer lo nuestro, fuimos a una cancha muy, muy complicada, y que a mi perspectiva, tal vez el resultado más justo hubiera sido un empate, por ejemplo, pero el fútbol no es de merecer, el fútbol es de accionar, el fútbol es de estar, el fútbol es de tiempo presente, entonces tenemos la linda oportunidad mañana de sacar tres puntos, y ya no nos podemos enfocar en lo que pasó, pero, entonces, tenemos que tener memoria en ese sentido muy corta hasta cuando ganas, o sea, cuando ganas ya está, va a la siguiente jornada, un equipo que tenemos que pelear absolutamente todo, y no mirar hacia atrás, sino mirar en busca de la calificación, y en busca de cosas más importantes. Vamos con un par de preguntas con la prensa conectada via Zoom, primero con Karen Peña, por favor, y después Orlando Castellano. Hola, ¿me escuchan? Sí. Hola Sebastián, buenas tardes, te saluda Karen Peña de ESPN, justo dos preguntas de mi parte, la primera, como ya lo mencionaste, compartes esta responsabilidad en el arco, con dos conocidos tuyos, sin embargo, con la experiencia que tiene Talavera dentro del fútbol mexicano, ¿cuál es el consejo que a lo mejor te ha podido brindar, en este inicio de tu pregunta, en el que partiste... ¿Para no? ¿Y... ¿La segunda parte por...? ¿Para... ¿Para? ¿Para no? 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 Solo se escuchó una parte de la primera pregunta, Karen, ¿qué consejo te ha dado Talavera? La segunda pregunta nos escuchamos, si quieres contestar. A ver, ¿me escuchan ahí? Sí. Te repito la pregunta, perdón, igual ¿qué consejo te pudo brindar Talavera o qué consejo te ha podido brindar Talavera ahora que partiste en esta primera jornada de la liga como titular en la tarea del Braavos? ¿qué consejo te ha dado la segunda pregunta? Ok, te respondo a la primera, pues bueno, yo con Tala tengo una muy buena relación desde hace la verdad ya bastante tiempo, no habíamos podido compartir vestidor ni plantel, pero sin duda alguna es una gran persona, yo tengo palabras únicamente de respeto y de admiración hacia él, hacia su carrera, hacia lo que ha hecho, porque todos en el fútbol mexicano sabemos lo que representa, sin duda alguna ha hecho cosas muy importantes para nuestro país en el balompié nacional, entonces, pues bueno, ¿qué me pudo decir Tala? No te compliques, juega práctico, creo que son palabras que tal vez dentro del fútbol las podemos relacionar muy, muy fácil y créeme que puede ser para algunos palabras muy simples, pero dentro del fútbol, créeme que significa demasiado, porque tal vez traes en la cabeza otras cosas y cuando te acuerdas que muchas veces en el fútbol lo más difícil a veces es jugar fácil, pues créeme que sí termina pasando factura muchas veces, pero Tala te suma en el día a día, o sea, Tala te suma en ese uno a uno, en lo que te pueda decir no solo del fútbol, sino por fuera del fútbol, entonces pues bueno, yo siempre agradecido y con ese respeto hacia él, hacia su persona, que ya tiene tantos años jugando también. Gracias, Sebastián. Perdón, Ana Karen, se escucha muy entrecortado, no se escuchó nada, vamos con Cristian Mendoza, ojalá que él sí tenga conexión, se me hace que es conexión entre gracias. ¿A qué tal? ¿Cómo estás? ¿Me escucha? Sí. Hola, hola. Ah, perfecto, vale. Gracias, Sebastián, buenas tardes a todos. Preguntarte, ¿qué opinas de este tema con el contestar anunciando al público el escrito de la sanción en el monitor? ¿No crees que se pierda temas? ¿O realmente es necesario que la ley te pierda el hecho de lo que está pasando? Pues mira, yo sinceramente no me voy a meter en esos temas, creo que no me corresponden. Seguramente todo lo que hacen es para optimizar llámese decisiones, tiempo, etcétera en la liga, entonces nosotros como jugadores lo único que nos queda es acatar y seguir jugando al fútbol y a las decisiones que tomen en base a lo que se hace, dice, etcétera. nosotros tenemos que acatarla y llevarla de la mejor manera. Gracias, Sebastián. Buenas tardes. Igualmente. Bueno, y ya por terminar nos escribe la pregunta Karen Peña, ¿qué significa para ti enfrentar a Cruz Azul? Con esta pregunta terminamos. Ok, muy bonito. Significa pues al final Cruz Azul fue el equipo donde también me permitió crecer tanto personal como deportivamente por casi cinco años, entonces pues bueno viví momentos muy bonitos otros no tan bonitos pero siempre en busca de crecer de madurar de ser mejor persona mejor profesional y siempre va a estar en un lugar importante en mi corazón y más que nada ver a la gente con la que compartí tantos años creo que siempre es muy grato entonces pues por supuesto que les tengo un cariño especial pero como dije anteriormente hoy me debo a Braavos y yo quiero mañana los tres puntos para Braavos